Y vamos a hablar también acerca de la paraguaya que está desaparecida, que acompañaba a la familia Petengil López Moreira, estamos hablando de Lady Villalba, logramos conversar con sus familiares, todos están desesperados, la única hija, la única mujer de la familia, una familia de agricultores sacrificados, era ella aparentemente quien mantenía a la familia. Y ya estamos con Elvio, nos va a contar más datos acerca de esta experiencia que aparentaba ser fenomenal para esta joven que por primera vez iba a Estados Unidos y encuentra este destino muy difícil. Correcto, Sani, estamos hablando de Lady Villalba, oriunda de Eugenio Alejandrino Garay, departamento del Guairá, 23 años, recién recibida de licenciada en enfermería, le faltaba la tesis, justamente con ese objetivo comenzó hace un año a trabajar con la familia Petengil López Moreira, su familia, sus padres son agricultores de escasos recursos actualmente, por eso ella se erigió en el sostén de la familia, por eso comenzó también además de estudiar, a trabajar y como decías, este era su primer viaje a Miami, principalmente para el cuidado de los niños, de los tres niños de esta pareja y con la última que habló, así a través de llamada, fue con su prima Clara Dávalos, que también trabaja para los Petengil López Moreira pero que en esta ocasión ella quedó en la casa de esta familia en Asunción, a modo de casera junto con otra colaboradora pero justamente le había comentado que habían llegado bien, que tenían que descansar porque estaban bastante ajetreados el viaje y que iban a ir después de una siesta a la playa. Cuestiones cotidianas que hoy cobran relevancia en lo que era la última comunicación que estuvo hasta el momento ella con su prima Clara Dávalos, a quien vamos a escuchar. Bueno, aquí tenemos imágenes de Lady Villalba, una experiencia para ella única, ir a los Estados Unidos, acompañar a los niños hace un año, estaba trabajando con la familia junto a la prima, la prima con quien conversamos nos decía Elvio ella sí ya había estado varias veces en los Estados Unidos, incluso estuvo hablando esta siesta con Oscar Acosta y Menchie en Radio Monumental, le decía que incluso estuvo en ese mismo departamento que hoy tuvo este derrumbe parcial en ocasiones anteriores y esta vez le tocó a la prima ir, a Lady Villalba. Escuchamos lo que decía justamente Clara, la prima. Lady, ¿es la primera vez que fue a Miami? Sí, es la primera vez que se fue con ellos. ¿Vos ya habías ido anteriormente? Sí. ¿Habías viajado con ellos? ¿A ese mismo edificio? Sí. ¿A ese mismo lugar? O sea, vos ya tenías la experiencia y tu prima es la primera vez entonces que estaba viajando. Sí, es la primera vez que ella se iba. Pero y ustedes como familia, que siempre ocurre, de hecho, sea de paso porque hay confianza, porque hay amistad y todas esas, ¿cuánto hace que trabajan con la familia? Con la familia un año recién estamos y justamente las dos entramos en el mismo tiempo. Las dos. Bueno, y mientras tanto aquí no estabas trabajando, ¿te tomaste unas vacaciones o estabas en la casa de la familia? Estamos acá de caseros. ¿Te habías comunicado con Lady y Clara? Sí, hasta ayer a la tarde. Lo único que me dijo que habían llegado cansados, que durmieron toda la tarde, que se despertaron justamente a las tres y algo de la tarde, que iban a irse a la playa y... Y eso fue lo último. Y esa fue la última conversación que tuviste con ella. La última conversación que tuve con ella fue esa.